Las palmitas arriba, a ver Para Mano Esquivel Producciones Para Nelson Producciones de Chaco Nahuel Cargoso Báilando Para toda la gente en casa también Nos cantamos todos juntos y listo a ver Mi orgullo es sangrarle Ni abajo me pesa No pienso humillarme Pero igual no quiero que llegas Y deberías estar aquí, aquí donde te quiero Y pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas y que vuelvas Y deberías estar aquí, aquí donde te quiero Y pero al contrario estás allá donde te extraño Quisiera pedirte que vuelvas, que vuelvas Para que a mi cueve de po' el alma le devuelva Gracias, Juan José Antonio Antonio Las palmas de Arriba Arriba Nación de Domingo Amo Brujo Desmiden El Pana Pulito Peine Ale Cardoso Mateo Cardoso Nahuel Cardoso Y les habla Daniel Cardoso, le decimos gracias Familia querida Las cosas de mi querer Se cuecen a par Aún con un cungle De la traición Voy a perdonarte Por un respeto al amor Que nació en mi pecho No voy a llorar Frente a ti Bajo el mismo techo ¿Cómo dice hoy? ¿Quién iba a pensar que tú Sería quien iba a matar Aquel sentimiento Que hasta con el viento Te mandaba acariciar Hay cosas que yo no sé Cómo puede suceder Me duele tu infamia Más sé que me muero Si ya no te vuelvo a ver Deje más amor Si así no quieres Si así no quieres ¿Qué te voy a hacer? Tu vanidad Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Y me destroza que pienses así Quiero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De eso que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Las palmas Las palmas arriba Pasión Y en su casa también A bailar A bailar A bailar Se terminó lo nuestro Y seguimos A toda la gente De nuestro país La gente de Chile Que pronto estamos por ahí también Y la gente de Paraguay Que vamos ahora En unos días Y esto dice así Se terminó lo nuestro Mi vida Para la hija de Germán Cainero Priscila Para Priscila Cainero Se terminó lo nuestro Hoy te diré adiós Aportaré palabras Ya no habrá problemas Entre tú y yo Te terminó lo nuestro Voy a morir Al verte con él Al verte con él Ahora que empiezo Que soy el culpable Culpable de tu decepción Culpable de tu decepción Solo quiero decirte Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Culpable soy yo Y seguimos Y seguimos Pasión Y esto dice así Te vas a extrañar Mi vida Sentimiento Y cuando me escuche Y cuando me escuche Esa canción Esa canción Pensará En mí Todavía Vas a recordar Esos momentos Esos momentos Cuando yo Te amé Toda en secreto Me vas a extrañar Me vas a extrañar Me vas a extrañar De noche No vas a dormir Me vas a nombrar Estés Donde estés A donde tú vayas Me vas a extrañar A extrañar Por todo Con el amor Que te di En cada rincón Hay algo De mí Te vas a extrañar Vamos Y esto dice así A pedido de la producción Vamos Vamos Que es terrible Te recibí Que te vas Y no sabes El dolor Te has dejado En mí Te has llevado A la ilusión De que un día Tú eras Solamente Para mí O para mí Y la espalda Es terrible Percibir Que te vas Y no sabes El dolor Te has dejado Junto en mí Te has llevado A la ilusión De que un día Tú eras Solamente Para mí O para mí Muchas cosas Han pasado Mucho tiempo Fue la duda El mejor Que te esfuerzo Al ver Que no nos queríamos Nunca no Ya no nos queríamos El dolor Y ahora estás Tú sin mí Y que hago Con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día Tú fueras Solamente Para mí O para mí Y ahora estás Tú sin mí Y que hago Con mi amor El que era para ti Y con toda la ilusión De que un día Tú fueras Solamente Para mí O para mí Y las palmas Eso es Y las palmas